Ciudadana Secretaria, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, por favor sírvase a dar lectura al proyecto de acta correspondiente a la sesión ordinaria del día jueves 20 de julio de 2023. Acta número 40. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, la subsecretaria María Alejandra Hernández, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 18 de julio de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a su suplente indicado en lista anexa. Segundo punto de la cuenta. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por la excelentísima señora Valentina McBienko, presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, mediante la cual remitió carta de felicitaciones con motivo de celebrarse el 5 de julio, día de la independencia de Venezuela. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho de palabra para puntos de información a los diputados indicados en lista adjunta. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Primero, proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 44 aniversario de la Revolución Sandinista en la República de Nicaragua. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Edgar González, Óscar Ronderos y Juan Carlos Alemán. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada, con el voto a favor de diputados de la oposición indicados en lista adjunta. Segundo, segunda discusión del proyecto de ley especial de las trabajadoras y trabajadores agrícolas. El presidente ordenó a la subsecretaria dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafes, quedando aprobados 11 artículos. Acto seguido, el presidente otorgó el derecho de palabra al diputado José Gregorio Colmenares, quien solicitó el diferimiento de la discusión del proyecto de ley, sometido a votación, resultó aprobado. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor de aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria del jueves 20 de julio del 2023, sírvanse a firmarlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadanas secretarias, por favor, sírvanse a la lectura de la cuenta. Cuenta número 1, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas, los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Cuenta número 2, comunicación suscrita por la diputada Cariela Arai Medina, presidenta del Parlamento Indígena y Afrodescendiente de América, Grupo Parlamentario Venezolano, mediante la cual remita informe correspondiente al Encuentro de Juventudes Indígenas por la Defensa de la Vida y Conservación de la Amazonía, realizado en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria, siguiente. Cuenta número 3, comunicación suscrita por la diputada Luz Coromoto Chacón y los diputados Rodolfo Crespo y Wills Rangel, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley especial de las trabajadoras y trabajadores de la navegación marítima, fluvial y lacustre, a los efectos de su primera discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 204, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordarse con el artículo 103 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria, siguiente. Cuenta número 4, comunicación suscrita por el diputado Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, mediante la cual remite el proyecto de ley de energías renovables y alternativas a los efectos de su primera discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 204, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria, siguiente. Esto, de la cuenta, presidente. Hemos abierto un espacio para puntos de información, derecho de palabra a las diputadas y los diputados. Dejo el derecho de palabra al diputado Gustavo Villapol. Buenas tardes, ciudadano presidente, vicepresidenta, vicepresidenta, colegas parlamentarios y parlamentarias, por supuesto el pueblo de Venezuela que nos escucha. Este punto de información es para felicitar un proyecto que ha sido extraordinario. Y es que este 24 de julio, además de ser la fecha maravillosa en la que nació nuestro libertador, se cumplieron 18 años de Telesur. Bueno, desde este Parlamento creo que es indispensable dar un saludo a todos sus trabajadores y trabajadoras, a sus periodistas, a su presidenta y a todos los que durante estos años hemos sido observadores de un proyecto que ha sido una verdadera maravilla, una creación de dos hombres maravillosos como los fueron Fidel Castro y Hugo Rafael Chávez Fría, en el medio de las dificultades mediáticas más tremendas. En Venezuela veníamos de un golpe de Estado que fue fraguado por los medios de comunicación en el 2002, de un sabotaje petrolero que fue fraguado por los medios de comunicación. Y por supuesto la Cuba bloqueada, asediada, que además tenía años tratando de bregar con el mensaje de una revolución. Y este proyecto vino a darle la voz al sur, nos descubrió esa consigna maravillosa de que nuestro norte es el sur. Es el esfuerzo ese de 1966 de hombres como Fran Fano, como Gamalas del Nacer, como Fidel Castro, como Ho Chi Minh, como Nohuyen Yap cuando trataron de hacer la tricontinental. En 1966, ese esfuerzo de que los pueblos del sur tuvieran su propia voz, se vio materializado el Telesur. Y por eso hoy, aquí en Venezuela, en este Parlamento Nacional, felicitamos y le damos un gran aplauso a todos sus trabajadores y trabajadoras, periodistas, a este proyecto que materializó el sueño de un medio verdaderamente decolonizado y de un proyecto audiovisual que verdaderamente ha luchado por la liberación y ha sido la voz de los pueblos. Yo quiero cerrar con el poeta Hugo Chávez, cuando dio su primera entrevista en el 2005 a Telesur, fue el primer presidente que le dio una entrevista a Telesur, y él decía esta frase maravillosa, decía el comandante, uno oye Telesur y es como una música divina, una música del alma. Felicidades, Telesur, desde el Parlamento Nacional y muchas gracias, señor presidente, vicepresidente y vicepresidentes. Muchas gracias, querido diputado. Le mandamos un abrazo a todas las trabajadoras y trabajadores de ese medio para la verdad del sur, que es el fabuloso medio de comunicación Telesur. Déjame en derecho de palabra al diputado Fernando Soto Rojas. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes, diputados de la Asamblea Nacional, punta directiva, oyentes. Venimos de la Universidad Central de Venezuela, donde conmemoramos, una vez más, el 40 aniversario del RIG Asesinato, del RIG Estudiantil, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez fue una de las figuras más revelantes en la juventud del siglo XX pasado. Yo ubico a Pío Tapayo, Jorge Rodríguez, Fabricio Jérez y muchos otros, que es necesario entenderlo y comprenderlo. Jorge, a temprana edad, fines del punto fijismo del perejiberismo y el inicio del punto fijismo, a temprana edad, entendió lo que pasaba en Venezuela, en la región y en el mundo. Es importante siempre tener una comprensión política, histórica y dialéctrica de lo que pasa en una situación determinada. En esas dos coyunturas, Jorge Rodríguez dejó huellas importantes que están recogidas parcialmente en este libro, el pensamiento revolucionario de Jorge Rodríguez. A temprana edad, entendió que aquí no había vanguardias políticas de los que se habían autodefinido como partido del pueblo, partido de la clase obrera o partido de la revolución. Y precisó que había que hacer un esfuerzo supremo en la necesidad de articularse democráticamente a nuestro pueblo con una propuesta de búsqueda de ese hilo histórico popular. Aquí hay testigo, y el de los que acompañaron a Jorge en esa jornada. Padre Luis Pérez, el movimiento femenista. Jesús Martín de un joven lo agarró en ese proceso. Ayer Rodríguez, y ahí venimos de esa larga lucha. Pero es incógnita finalmente que la despeja el comandante Chávez con los acontecimientos de febrero de 1992 y ante los acontecimientos de 1989, en donde este pueblo zarandió al punto físico y lo agotó histórica y políticamente. Hoy, sin duda hay una nueva situación política, que hoy ya no solamente en Venezuela, sino en la región. Hay un nuevo despertar y los elementos de la lucha por la libertad y por la emancipación que están rondando en toda la geografía política del país. Lo que falta son los cuadros, los militantes de la roja aurora, que estudiemos con profundidad la realidad histórica concreta y sepamos sintetizar en políticas, en planes y en organizaciones sencillas y funcibles que sepamos sintetizar en políticas. Está agotado la dos formas del capitalismo dependiente. La dictadura militar clásica y el reje liberal burgués de liberales y conservadores, acción democrática y competencia, eso está agotado. Eso no va para el baile en las nuevas circunstancias. Por eso, en este libro, el balance que hace Jorge Rodríguez en julio de 1975, un año antes de su asesinato, está maravillosamente explicado lo que pasaba en la Venezuela del 11 y el proceso de reorganización que había que hacer en este país. Hay que leer en profundidad. Y Jorge Rodríguez era un estudio de otro. Una vez, Fidel Castro, creo que a la última vez que me iba a pedir el preso, estoy preocupado porque la gente le dedica tres, cuatro horas al teléfono. Y descuida al Quijote a cien años de ser heredada, a doña Bárbara, que es el teléfono. Finalmente, yo creo que estamos ciegos en lo fundamental. Este pueblo venezolano, estamos celebrando diversos acontecimientos, pero hoy estoy a por decir que desde el punto de vista político, estamos de victoria en victoria. Por primera vez, este país viene derrotando el liderazgo norteamericano. Los tiramos al bocatero de Centro, los tiramos a Juan, los tiramos a Bo, y al intento de baile también lo vamos a joder. Pero, pero, y aquí está la interrogante, sobre todo los jóvenes, venidos de la universidad, con respetigo. Aquello fue un acto bello en el canto y en contenido. Y la juventud, me preguntaba, ¿hay habido un retroceso? Tenemos que levantar la juventud estudiantil. La universidad central tiene que ser la universidad que venza la sombra. Tiene que ser. Hemos recuperado la infraestructura material y técnica allí. Pero la suciencia. Y es esa baile que yo ando. Y aquí salimos, hasta por aquí. Rebatamos en Valencia, un nuevo torbenaje con la juventud allí y con el liderazgo allí. Seguimos a Valticimeto. Y así vamos. De mis 90 años de edad, deje 45 en mi casa, de los otros 45, le echaré duro hasta que deje de pensar porque estamos comprometidos con el pensamiento ideológico de Jorge Rodríguez, padre. Es un compromiso ideológico y eso es un compromiso familiar. Jorge, si se lo dices a tu madre, vamos comprometidos a la seca hasta finalmente derrotar en toda América, en todo el mundo. En el enemigo histórico, el imperialismo, Yankee. me recuerdo por el permiso tuyo. La libertad es la gran empresa por la que hay que luchar, Sancho. Es uno de los más preciosos dólares que a los hombres dieron los cielos. Con ella no puede igualarse a los tesoros que encieran la tierra y el mar encubre con la libertad. Así que por la honra se puede y se debe aventurar la vida y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Córdoba, la despedida que se dio y se dedicó a la construcción. Y en eso aquí estamos. De lo contrario, pasaremos sin huella por este Parlamento. Gracias. Gracias. Gracias, querido diputado Fernando Soto Rojo. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Vladimir Miró. El micrófono para el diputado, por favor. Gracias, presidente. Jorge Rodríguez, Junta Directiva, estimados diputados y diputados. Hoy, 26 de julio del año 2023, pido este punto de información o de referencia para conmemorar los 70 años de aquella gesta histórica que dio inicio al proceso revolucionario cubano, el asalto a Cuartel Moncada. 70 años han transcurrido desde aquel 26 de julio en el que el líder natural de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, dio inicio a una gesta de liberación nacional. Queremos, desde este Parlamento, transmitirle al pueblo cubano, transmitirle a las autoridades, a su presidente Díaz-Canel, a su Partido Comunista y al pueblo cubano, como al pueblo latinoamericano, nuestra honra y nuestra satisfacción por la continuidad de la revolución cubana. 70 años han transcurrido desde el asalto al Cuartel Moncada. Una acción contra más de 20 años, 30 años de dictaduras contra el pueblo cubano, de acciones inominosas contra el pueblo cubano, iluminadas por el pensamiento ilustre de José Martín, iluminadas por el pensamiento ilustre de Simón Bolívar. Aquel asalto al Cuartel Moncada lo podemos referir como una de las acciones cívico-militares de la primera mitad del siglo XX que dio inicio a la gesta independentista de aquella oprobiosa política norteamericana contra el pueblo cubano. Desde Venezuela, desde este Parlamento, desde este pueblo venezolano, queremos transmitirle al pueblo cubano nuestro mayor nivel de solidaridad, de convencimiento de que la revolución cubana avanzará en los próximos años firmes y sólidas como hasta ahora lo ha manchado. Quiero cerrar con lo que fue para Fidel Castro como lo ha sido para Hugo Chávez en su momento las palabras conductoras de las gestas revolucionarias. Quiero cerrar con una palabra con las palabras del apóstol José Martín que en su momento e inspirador de Fidel Castro para su momento. Patria es humanidad. Es aquella porción de la humanidad que vemos más cerca y que nos toca nacer. Y ni se ha de permitir que no que con el engaño del santo nombre se defienda a monarquías inútiles, a religiones virtuadas o a políticas descaradas. José Martín. Gracias señor presidente. Muchas gracias querido diputado y honor al evento histórico que picaría en dos la historia de nuestra querida hermana de la República de Cuba y que desencadenaría el proceso que condujo a la revolución cubana y que condujo a la transformación de esa sociedad de ser una colonia, una sucursal, un asiento de las marcas norteamericanas a un pueblo libre, plenoroso, soberano, independiente como tanto lo soñó el apóstol José Martín. Quiero tomar el derecho de palabra pido disculpas por alguna de las cosas que voy a mostrar afortunadamente ya está bastante lejos de la hora del almuerzo pero es posible que algunas personas algo sensibles llevan a tomarse un antiemético es decir un medicamento para las náuseas y para los vómitos por lo que voy a mostrar en este momento. Acérqueme por favor la cámara a la fotografía de este ladrón que está aquí. Mucha gente puede ver a este delincuente a este sicario a este ladrón y probablemente no lo reconozca. este sicario este delincuente este ladrón se llama Carlos E. Jordán y es nada más y nada menos que el delincuente nombrado por Alibaba. Alibaba nombró a este ladrón gerente presidente de la más grande empresa que Venezuela tiene allí en de su frontera. Nos referimos a Citro Petroleum Corporation. Y lo nombraron lo nombró el mal bañado lo nombró el mayor delincuente y miren que hay que hacer méritos con toda la historia de la Cuarta República para denominar a Juan Guaidó como el mayor delincuente que haya conocido la historia republicana de este país. Pero es el mayor ladrón. Es el que se atrevió a sustraerle a los venezolanos todos los activos con que cuenta Venezuela en el exterior. a robarle a los venezolanos el oro de las reservas del Banco Central de Venezuela con que Venezuela cuenta en el Banco de Inglaterra. A robar el efectivo del Banco Central de Venezuela depositado en bancos de los Estados Unidos de Norteamérica. A robarse todo esto por supuesto con la complicidad del Imperio Norteamericano, todo esto con la direccionalidad con la intención esto no fue una cosa de locos como dice la canción de Héctor Lavó esa risa no es de locos tenía la intención clara lo mismo que hicieron con Libia lo mismo que hicieron con Irak de apropiarse de bienes que no le pertenecen a Donald Trump que no le pertenecen a Juan Guaidó que no le pertenecen a este ladrón que ni siquiera merece llevar el apelativo de haber nacido en esta tierra este ladrón Carlos Ordaz y la intención era clara desde el mismo momento en que el mal bañado lo nombra con carte y todo a partir de hoy nombro a fulano presidente de sitio como que de repente algún diputado de la oposición o de la revolución de aquí sacara una carta y nombro a tal persona presidente de Exxon Movil o presidente de Shell o presidente de Repsol o presidente de Total es un acto completamente delirante que solo puede ser sostenido por la acción agresora del gobierno de los Estados Unidos de América este ladrón que ojalá pueda ser grabado en los rostros en la historia de la infamia de lo que significó Juan Guaidó para este país de lo que significó el plan de Donald Trump para este país de lo que significó la complicidad de todos los partidos del extinta MUT de todos los partidos de la derecha venezolana que aplaudieron todas estas barbaridades que aquí aplaudieron cuando el malbañado nombró a este ladrón supuestamente presidente de Cifo aplaudieron miren la consecuencia de sus aplausos señores de la derecha que ahora andan con su cara tan lavada dándosela de candidatos y eso merecen por infamia por delincuentes miren las consecuencias de sus aplausos miren las consecuencias de sus jaladas de mecate a Juan Guaidó y a Donald Trump el día 20 de julio de 2023 el ladrón Carlos E. Jordá les envía una comunicación a las trabajadoras y trabajadores de la empresa Cifo y algunos de esos trabajadores y trabajadoras asqueado nos envía la comunicación que Jordá les manda a los empleados a decir y a las empleadas esa comunicación señala que el 23 de octubre de 2023 en tres meses perdón en cinco meses se inicia formalmente el proceso de venta de 270 días que la corte aprobó el año pasado se llevará a cabo una subasta para vender Cifo aproximadamente el 10 de junio del año 2024 luego del cual el tribunal considerará la aprobación de la venta esta era la intención así como la intención de ese delincuente llamado Juan Guaidó fue nombrar a un empleado de Cristalex supuesto procurador de su reino de Narnia y aquí no lo podemos llamar reino de Narnia porque sería minimizar la gravedad de lo que hizo nombrar a un empleado de Cristalex su apoderado en el juicio de la república contra Cristalex y que dijo ese delincuente Hernández en el tribunal Cristalex tiene razón entréguesele Cristalex a Cifo es decir el abogado el supuesto abogado defensor de la república era un zamuro cuidando carne era un delincuente muchísimo mayor que cualquier ladrón que esté ahorita en una cárcel de Venezuela de Estados Unidos de España son miles de millones de dólares más de 15 mil millones de dólares que es el costo de nuestra empresa Cifo de todas sus refinerías de todos sus activos en los Estados Unidos de Norteamérica y sigue este ladrón miren los pueblos de Venezuela aquí diputadas y diputados esta asamblea nacional aprobó una ley de extinción de dominio y este señor lamentablemente nació en Venezuela este señor tiene que pagar según lo que dice la ley de extinción de dominio por el daño que está haciendo a activos a propiedades que pertenecen a todo el pueblo de Venezuela tal cual como está establecido en la ley de extinción de dominio y nos quedaríamos cortos ejecutando los posibles bienes que pueda tener este señor aquí o susta esta perro nos quedaríamos cortos porque difícilmente alcanzaría la cifra de más de 15 mil millones de dólares que está planeando robarse y continúa en esta carta para los anales de la historia universal de la infamia como el libro de Jorge Luis Borges se espera que la venta resulte en la venta de la mayoría o la totalidad de las acciones del PDB holding lo que resultaría en un cambio de propiedad de PDB holding es decir quitarle cico a Venezuela y firma presidente y director ejecutivo de la corporación petrolera cico ¿de dónde sacó el malbañado a este ladrón? ¿de dónde lo sacó? al tal Carlos G. Jordán ¿ustedes saben de dónde lo sacó? yo les voy a contar de dónde lo sacó este señor era hasta el momento del año 19 que el malbañado lo nombra como sicario de circo lo denomina como cuatrero de circo él era el CEO de la empresa Delec de Estados Unidos y la empresa Delec Estados Unidos es subsidiaria de la empresa Delec Israel una empresa petrolera propiedad del señor Jishab Shuba israelí perteneciente al lobby judío y sionista en todos los espacios de poder de los Estados Unidos de América este delincuente era presidente de una empresa petrolera israelí en los Estados Unidos y quién creen ustedes que va a ser beneficiado con la supuesta subasta que lo que van a hacer es cortar en pedazos una deuda de 1.400 millones de dólares que no es real que no es real que Venezuela ha denunciado en todos los tribunales en los que ha podido defenderse la llamada deuda con Cristalex y que además ni siquiera le pertenece a Cristalex porque fue comprada por unos fondos buitres esa supuesta deuda con Cristalex entonces este tribunal de Delaware le dice no tiene razón tiene razón el procurador de Guaidó Hernández y le pide al ladrón este que proceda a informar a su personal que en tres meses venderán 100 dólares ¿y quién la va a comprar? Delec Estados Unidos y frente a una deuda supuesta de 1.200 millones de dólares que no existe que no es real que nosotros hemos demostrado que no le debemos absolutamente nada a esa empresa Cristalex y que habíamos llegado a un arreglo amistoso con Cristalex entonces se va le va a poner la mano una empresa israelí norteamericana a nuestra empresa y eso que este señor que ha acumulado un patrimonio de 2 millones de dólares tiene acciones de la empresa Delec USA Holding por un valor de 1.152.000 dólares tiene acciones que en el momento en que ya sabía que el tribunal le iba a dar entre comillas la razón a Cristalex entonces él manda esta carta ¿saben para qué? para que sus acciones de Delec suban de valor adquieran más valor y seguramente compró acciones antes de matar esta carta porque con esta carta seguramente las acciones de esa empresa israelí subieran de valor un delincuente diputada y diputada yo pido diputado Pedro Infante que esa comisión que está estudiando las consecuencias de la confesión que hiciera Donald Trump acerca de el interés de robarse lo que pudieran robarse que le pertenezca a Venezuela ¿qué van a decir ahora los candidatos los líderes los dirigentes de esos partidos de la derecha ¿qué van a decir? ¿qué van a decir sobre siglos sinvergüenza delincuentes lo menos que pueden hacer es denunciar esto y no lo hace porque es cómplice porque este delincuente llamado Carlos es Jordán es cómplice de todos ellos es cómplice de la extinta mut es cómplice del llamado G3 es cómplice de la llamada plataforma monetaria son cómplices porque aquí aplaudían aplaudieron están los videos como aplaudían y como sonreían babosos cuando el malbañado llamaba y nombraba a este señor presidente entre comillas presidente aquí está aquí está la prueba diputado del Panto de cuál era la verdadera intención nosotros tenemos que insistir nosotros tenemos instrumentos legales que utilizar aquí hay un código penal aquí hay leyes que permiten castigar a los delincuentes aquí hay una ley de extinción de dominio que tiene que aplicarse no porque vayamos a llegar a resarcir el daño de este delincuente a él no pero si para dar lecciones si para sentar nuestra firme posición que las leyes se aprueban para aplicarse y que si este señor os susta a este aferro tiene bienes contra los que Venezuela pueda ir pues que vaya no porque va a alcanzar jamás al costo de silbo pero si para poder decir a los cuatro vientos que son unos ladrones que ni siquiera tenían la intención después de que notaron que el pueblo de Venezuela los había derrotado en el año 19 mantuvieron la pantomima para hacerse multimillonario como vive el hermano de Juan Guaidó en Miami como vive si ha sido un vago toda la vida si nunca había trabajado y nunca ha trabajado porque ahora se la pasa jugando gol de que vive ese señor de que si es un rolo de vago de lo que se robó con su hermano de que vive el papá de Juan Guaidó en España de que hay videos hay fotografías reunidos con los más compiscos de los delincuentes que están en Madrid de la ultraderecha venezolana que está en Madrid y recibiendo plata de empresarios delincuentes de empresarios ladrones que alguna vez rendirán cuenta frente a la justicia venezolana de que vive Juan Guaidó se lo preguntó un periodista de una de las cadenas de derecha más compiscua en Estados Unidos en Florida y tuvo el descaro de decir que vive de su carrera de ingeniero el último trabajo conocido de Juan Guaidó fue en Compubol y lo votaron porque lo encontraron robándose unos pendrives el último trabajo conocido nunca más se le conoció un trabajo tuve el descaro de decir que vivía de su cargo de ingeniero que vive de esto vive de esto el delincuente porque lo único que ha sabido hacer en la vida desde aquel tiempo que lo agarraron robando en Compubol esto es verdad esto no es una caricatura esto es real lo agarraron robándose instrumentos en Compubol lo único que ha aprendido a hacer en la vida es robar y mantuvieron la pantomima para poder seguir robando para eso mantuvieron la pantomima por lo menos señores de la derecha venezolana precandidatos que luchan por una botella medio vacía llamada Muz llamada Muz por lo menos pidan disculpas como dice la canción de Serrat sería un gesto por su parte que pidan disculpas quizás nos podríamos aspirar a un acto de patriotismo y soliciten lo que cabe que la empresa Cisco pase a su legítimo dueño porque en el hipotético caso negado negadísimo de que ustedes ganaran alguna vez la presidencia de la república resulta que ya se habrán robado Cisco resulta que ya estarán en manos de empresas israelíes y empresas estadounidenses tengan un pequeño arresto de patriotismo pero pequeño aunque sea y pidan disculpas no hay nadie más anotado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra ciudadanas secretarias por favor sirva se da lectura a la propuesta de orden del día punto número uno continuación de la segunda discusión del proyecto de ley especial de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas punto número dos proyecto de acuerdo en conmemoración del 240 aniversario del natalicio de el libertador Simón Bolívar punto número tres proyecto de acuerdo en conmemoración del bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la armada bolivariana punto número cuatro proyecto de acuerdo de saludación a la visita oficial del excelentísimo señor Raji Fatou presidente del consejo nacional palestino realizada a la república bolivariana de Venezuela y punto número cinco proyecto de acuerdo en celebración de los cuatrocientos cincuenta y seis años de la ciudad de Caracas es todo ciudadano presidente gracias secretaria en consideración las honorables diputadas y los honorarios diputados que tengan a favor del proyecto de orden del día presentado si las manifestaron para hacer de costumbre queda aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria continuación de la segunda discusión del proyecto de ley especial de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas esto se van a presidir en esta importante ley que forma parte de el cúmulo de instrumentos jurídicos que solicitó el presidente maduro para complementar la ley orgánica del trabajo de Venezuela que es una de las leyes del trabajo más completa y progresiva en la protección de los derechos de los trabajadores y los trabajadores son invitados de honor de esta asamblea nacional trabajadoras y trabajadores agrícolas de todo Venezuela está aquí con nosotros José Félix Salazar vocero de la primera unidad de base agraria de 1999 Celina Manzanilla vocera de la Comisión Nacional de Tierra del Distrito Capital Orelene Macarri Díaz secretaria nacional del Congreso de la Nueva Época sector campesinos están voceros de la Comisión Nacional de Tierra de Caracas los saludamos vocero de la Comisión de la Comisión Nacional de Tierras de La Guaira Estado La Guaira poseeros del Frente Amplio de la Agricultura Urbana productores del área de la Red de Producción Agroalimentaria ARPA nuestros saludos, son invitados y nos honramos de tenerlos con nosotros el día de hoy un abrazo Ciudadana Secretaria sírvase dar lectura a el punto, o informar, perdón, a esta Asamblea Nacional el punto en que quedamos en la última discusión Presidente, en la sesión ordinaria del día jueves 20 de julio del presente año se aprobó hasta el artículo 26º del informe correspondería iniciar la discusión en el artículo 27º del precitado informe esto, señor Presidente Muy bien, Secretaria comenzando en el artículo 27º por favor, dé lectura a todo el proyecto de ley incluidos los títulos, los capítulos, los acápites y los epígrafos por favor vigésimo séptimo, se propone aprobar sin modificación el capítulo 3º, el cual queda redactado en los siguientes términos acápite, capítulo 3º, condiciones de trabajo en consideración el acápite, queda aprobado vigésimo octavo, se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 12 el cual queda redactado en los siguientes términos los epígrafe, obligaciones de las patronas y los patronos agrícolas esto, señor Presidente en consideración aprobado, siguiente vigésimo noveno, se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 12 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 12, las patronas y los patronos de las unidades de producción agrícola garantizarán a las trabajadoras y los trabajadores agrícolas condiciones de salud, seguridad y bienestar social en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales mediante la promoción del trabajo seguro y saludable la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales la reparación integral del daño sufrido y la promoción e incentivo al desarrollo de programas para la recreación, utilización del tiempo libre y descanso la patrona o el patrono de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas ocasionales serán responsables de la prevención, atención y asistencia en caso de accidente de trabajo esto se da lo presidencia en consideración al artículo queda aprobado, siguiente trigésimo, se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 13 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe, condiciones de alojamiento y alimentación esto se da lo presidencia en consideración al epígrafe aprobado, siguiente trigésimo, primero se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 13 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 13 la patrona o el patrono de la unidad de producción agrícola deberá garantizar a sus trabajadores trabajadoras y trabajadores espacios para el alojamiento en condiciones dignas y una alimentación balanceada y suficiente cuando las condiciones del trabajo desempeñado no permitan a estos trasladarse a sus respectivas viviendas entre una y otra jornada de trabajo la patrona o el patrono de la unidad de producción agrícola no podrá efectuar ningún descuento a la trabajadora o el trabajador agrícola por los conceptos indicados en el presente artículo esto se da lo presidencia en consideración al artículo aprobado, siguiente trigésimo segundo se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 14 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe del salario esto se da lo presidencia en consideración al epígrafe aprobado, siguiente trigésimo tercero se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 14 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 14 el salario de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas será convenido entre estos y sus respectivas patronas o patronos en ningún caso dicho salario será inferior al salario mínimo fijado por el Poder Ejecutivo Nacional esto se da lo presidencia en consideración aprobado, siguiente trigésimo cuarto se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 15 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe oportunidad de pago del salario y otras remuneraciones esto se da lo presidencia en consideración al epígrafe aprobado, siguiente trigésimo quinto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 15 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 15 el pago del salario y otras remuneraciones debidas a la trabajadora o el trabajador agrícola se realizará en una de las siguientes maneras 1. semanal o quincenalmente en el caso de las trabajadoras o los trabajadores agrícolas permanentes 2. semanal o al finalizar la jornada para la cual ha sido contratada o contratado siempre que este último supuesto la contratación no exceda de una semana en el caso de las trabajadoras o los trabajadores agrícolas temporales y ocasionales incluidos las jornaleras y los jornaleros 3. según lo que acuerden las partes en el contrato de trabajo siempre que se respeten los derechos garantizados por la ley a favor de las trabajadoras o los trabajadores agrícolas esto se ha no presionado en consideración el artículo aprobado siguiente 36º se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 16 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe protección a los adolescentes esto se ha no presionado en consideración el epígrafe aprobado siguiente 37º se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 16 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 16 el trabajo de las y los adolescentes mayores de 14 años y hasta los 18 años deberá ser compatible con la educación se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su salud como el manejo o aplicación de productos químicos tóxicos pesticidas o explosivos la conducción de maquinaria agrícola o vehículos de transporte de carga o de pasajeros y manipular cargas con pesos superiores a los permitidos por las normas correspondientes esto se ha no presionado en consideración el artículo aprobado siguiente 38º se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 17 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe prohibición de la explotación laboral a niñas niños y adolescentes esto 100% en consideración aprobado siguiente 39º se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 17 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 17 la patrona o el patrono no podrá incurrir ni permitir la explotación laboral a niñas niños y adolescentes en la unidad de producción la patrona o el patrono deberá tomar las medidas necesarias para no perjudicar la integridad de las niñas niños y adolescentes que eventualmente estén acompañando a las trabajadoras y los trabajadores agrícolas el trabajo de las y los adolescentes realizados con la anuencia de la patrona o el patrono les da el carácter de trabajadoras o trabajadores agrícolas inclusive el que realiza con acompañamiento de su familia la infracción a la edad mínima para el trabajo no coarta los derechos beneficios y remuneraciones que correspondan a las niñas niños y adolescentes con ocasión de la relación de trabajo ni la responsabilidad de la patrona o patrono durante la relación laboral escogucionó presidente en consideración aprobado siguiente cuadragésimo se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 18 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe protección y seguridad esto es uno presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente cuadragésimo primero se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 18 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 18 las trabajadoras y los trabajadores agrícolas tienen derecho a la garantía uso y disfrute de su protección y seguridad social con fundamento a lo establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela y la ley las patronas y los patronos deben cumplir sus obligaciones establecidas en la ley para garantizar las prestaciones de seguridad social a las trabajadoras y los trabajadores agrícolas esto se va a apreciar en consideración aprobado siguiente cuadragésimo segundo se propone incorporar un nuevo acápice denominado capítulo cuarto el cual queda redactado en los siguientes términos acápice capítulo cuarto del derecho a la organización laboral esto se va a apreciar en consideración el acápice queda aprobado siguiente cuadragésimo tercero se propone incorporar un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 19 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe la sindicalización de todo señor presidente en consideración el epígrafe queda aprobado siguiente cuadragésimo cuarto se propone incorporar un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 19 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 19 19 todas las trabajadoras y los trabajadores agrícolas tienen derecho a la organización sindical sin más limitaciones que las establecidas en el ordenamiento jurídico a los fines de la defensa de sus derechos laborales en consideración aprobado siguiente cuadragésimo quinto se propone incorporar un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 20 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe otras formas de organización laboral en consideración el epígrafe aprobado siguiente cuadragésimo sexto se propone incorporar un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 20 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 20 las trabajadoras y los trabajadores agrícolas tienen el derecho a la conformación de consejos campesinos consejos productivos de trabajadoras y trabajadores y de más formas de organización sin más limitaciones que las establecidas en la ley esto señor presidente en consideración aprobado siguiente cuadragésimo séptimo se propone incorporar un nuevo acápice denominado capítulo quinto el cual queda redactado en los siguientes términos acápice capítulo quinto del registro de las unidades de producción agrícola esto se da no presidente en consideración aprobado siguiente cuadragésimo octavo se propone incorporar un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 21 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe del registro esto se da no presiden en consideración el epígrafe queda aprobado incorporar un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 21 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 21 el ministerio del poder popular con competencia en materia de proceso social de trabajo deberá mantener un registro de las patronas y los patronos de las unidades de producción agrícolas donde se informen los datos de las trabajadoras o los trabajadores agrícolas incluyendo si estos residen en esa unidad de producción para que las y los adolescentes puedan realizar cualquier labor agrícola compatible con su condición las patronas o los patronos están en la obligación de inscribirlos en el registro de adolescentes trabajadoras y trabajadores que a tal efecto lleve el consejo de protección de municipios donde está ubicada la unidad de producción esto 11 en consideración el artículo que ha aprobado siguiente quincuagésimo se propone incorporar un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 22 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe supletoriedad esto en consideración el epígrafe que ha aprobado siguiente quincuagésimo primero se propone incorporar un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 22 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 22 para todo lo no previsto en esta ley se aplicarán supletoriamente las disposiciones establecidas en la ley orgánica del trabajo las trabajadoras y los trabajadores ley orgánica de prevención condiciones y medio ambiente de trabajo ley para la protección de la familia la maternidad y la paternidad la ley orgánica para la protección de niños niñas y adolescentes y demás normas que guarden relación con la materia en cuanto no se oponga a las aquí previstas garantizándose en todo momento los principios y prerrogativas que en materia laboral consagra la constitución de la República Bolivariana de Venezuela esto sea no presidente en consideración el artículo aprobado siguiente quincuadésimo segundo se propone aprobar con modificación la disposición final única la cual queda redactada en los siguientes términos disposición final única esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela esto sea no presidente en consideración la disposición final queda aprobada siguiente ciudadana secretaria esto es todo el proyecto de ley ciudadano presidente bien vamos a proceder a la votación correspondiente luego de haber cumplido los extremos constitucionales y el reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional respecto a la aprobación de leyes en caso de recibir el voto afirmativo de las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela sería esta la ley número 11 sancionada en el año 2023 y la ley número 70 sancionada entre los años 2021 y 2023 las adorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley especial de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas sírvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre queda aprobada por unanimidad queridas trabajadoras queridos trabajadores del sector agrícola tienen ustedes una ley complementaria de la ley orgánica del trabajo de la República Bolivariana de Venezuela llévenla a los campos de Venezuela llévenla a sus correspondientes áreas de acción y de trabajo para que aumente de la protección de aquellos que son en última instancia los encargados de la comida de los insumos para el pueblo de Venezuela que por cierto por primera vez a lo largo de toda nuestra historia rentística es la primera ocasión en que Venezuela produce los alimentos o en su gran mayoría produce los alimentos que consume vengan por favor los representantes de los trabajadores agrícolas para recibir en sus manos la ley sancionada el día de hoy y se remite a el Ejecutivo Nacional a los efectos de que sea promulgada y se remite ¡Gracias! Ciudadana Secretaria, siguiente punto del orden del día, por favor. Punto número 2, proyecto de acuerdo en conmemoración del 240 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar. Dejemos el derecho de palabra para presentar el proyecto de acuerdo al diputado Ecaló González. Solicita al tribunal orador y se le concede. ¡Gracias! A todos los diputados y diputadas de la patria, saludar saludosamente a nuestra directiva de la Asamblea Nacional, presidente, doctor Jorge Rodríguez Gómez. Saludar al primer vicepresidente, Pedro Infante. Saludar a la segunda vicepresidenta, América Pérez. Secretaria, subsecretaria, colegas parlamentarios, pueblos de Venezuela que nos sintonizan a través de los diversos medios de comunicación y redes sociales. Para mí es un honor el día de hoy presentar este acuerdo de los 240 años del natalicio del padre de la patria, Simón Bolívar. Hablar de Bolívar sería cuestión de horas, días, tal vez no nos alcance el tiempo para expresar lo que sentimos por el padre de la patria, por lo que fue, por lo que es y por lo que representa hoy en día. El padre de la patria creció ante las dificultades. Desde muy pequeño quedó en la orfandad debido al fallecimiento de su padre y pocos años después el fallecimiento de su madre. Dejándolo bajo la tutela de su tío materno y así poder seguir sus estudios. Sin embargo, a los 12 años, Bolívar, en un ataque de adolescencia y de rebeldía, se va a la casa de su hermana, María Antonieta. Y allí comenzó su estudio, sin embargo, los conflictos familiares crecieron por la tutela. Y el tribunal decide que debería regresar a la casa de su tío materno y él en un acto de rebeldía le comenta al tribunal, al juez, le dice... ¿Por qué si los esclavos pueden cambiar de dueño, yo no puedo cambiar de hogar? Y allí se nota a corta edad su pensamiento revolucionario y de libertad. Hablar de Bolívar también es hablar de su carrera como militar. A los 14 años, Bolívar decide entrar a la academia militar, dominada por el imperio español. Pero que en el año próximo, a sus 15 años, salió graduado de subteniente con las mejores calificaciones para el momento. No es nada más el Bolívar militar, sino el académico, el profesional. El que se formó bajo los principios y su maestro, Simón Rodríguez. Quien fue su mentor y quien lo, al final, tuvo la tutela para poder dirimir el conflicto familiar que había. También, entre las dificultades, el padre Bolívar decide irse al exterior, a estudiar. Y allí conoce a su primer amor, María Teresa del Toro. Y fue allí cuando él decide casarse y venirse, retornar a Venezuela. Pero poco tiempo después, la vida le arrebató ese amor de María Teresa del Toro. Por una enfermedad. Se decide venir a dar la lucha por la libertad, porque así se lo aconsejaba su maestro, Simón Rodríguez. Y libró muchas batallas. Entre ellas, la más importante o más relevante. La batalla de Boyacá, la batalla de Carabobo. Y si íbamos más adelante, teníamos la campaña del sur. Que era bombonada de Pichinche. Y fue allí donde realmente Bolívar logra, alcanza, en estas últimas batallas, como la de Boyacá y la de Carabobo, el triunfo. Pero como buen estratega, por eso es que hablamos de las dificultades, Bolívar, en la de Boyacá, decidió tomar el camino más largo y más difícil. Simplemente porque él creía y él estaba seguro que los españoles no iban a sospechar, no iban a creer que él iba a irse por el páramo de Pichua. Y fue allí donde, con adversidades de tiempo, adversidades logísticas, quedaron en el camino cientos de soldados, de los más de 2.800, que acompañaron para poder llegar a la Nueva Granada, para poder alcanzar la libertad de Nueva Granada. Y a su vez, tenemos un hecho histórico, como la Batalla de Carabobo, que realmente selló definitivamente la independencia de nuestra patria, la soberanía de nuestra patria, y que 200 años después, desde este honorable Parlamento, desde este pueblo heroico, le decimos, más nunca volverán el Imperio Norteamericano, ni ningún imperio a pisar las tierras de Venezuela. Y gracias a Chávez, hoy Bolívar no está solamente en las estatuas, ni en los libros. Hoy Bolívar está reflejado en cada uno de nosotros, en cada uno de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los trabajadores, que siguen luchando y batallando, realmente, porque ningún imperio vuelva a tocar nuestro suelo. Yo quisiera, para concluir, una palabra de Neruda, que nos dice que cuando los malvados atacan tu semilla, nos abrazamos a tu antorcha como paro de luz, para andar ante las dificultades de este tiempo, de la mano de tu hijo, el gigante Hugo Chávez, con el que volviste a nosotros nuevamente, para romper con los maleficios, la traición y el complot. Muchísimas gracias. Solicito, presidente, de él el acuerdo. Ciudadana secretaria, por favor, o subsecretaria, o ambas, si iban a dar lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo en conmemoración del 240 aniversario del natalicio del Libertador y Padre de la Patria, Simón Bolívar, considerando que Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Ponte y Palacios Blanco, el Libertador y Padre de la Patria, nació el 24 de julio de 1873 en la ciudad de Caracas, demostrando desde temprana edad un pensamiento crítico y analítico sobre las injusticias y desigualdad social observada en la época, caracterizada por el dominio que el imperio español imponía contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, razón por la cual realiza el juramento del Monte Sacro en 1804, donde jura romper las cadenas que oprimen al pueblo por voluntad del poder español. Considerando que Simón Bolívar, bajo el ideal de la libertad y la justicia, se incorpora a las filas del movimiento emancipatorio de 1810, que daría como resultado el nacimiento de una nueva república libre, independiente y soberana en nuestra América, emprendiendo posteriormente un camino de arduas pero necesarias luchas por la expulsión definitiva del imperio español de tierras americanas con el inicio de la campaña admirable en 1813, la cual tuvo como objetivo liberar el occidente venezolano, donde recibe el título de Libertador y el nombramiento como capital general de los ejércitos de Venezuela. Considerando que el libertador y padre de la patria Simón Bolívar, luego de la caída de la segunda república, se exilia en Jamaica donde redacta el documento histórico de la unidad de los países americanos, conocida como la Carta de Jamaica en 1815, tras su regreso a Venezuela, triunfa en Bogotá, en Boyacá, en 1819, dando paso a la creación del Congreso de Angostura y posteriormente a la fundación de la Gran Colombia como suceso decisivo que culmina el 24 de junio de 1821 con la Batalla de Carabobo, para sellar de manera definitiva la independencia de Venezuela y emprender rumbos libertarios en la América a favor de la liberación de los pueblos. Acuerda, primero, conmemorar junto al pueblo venezolano los 240 años del natalicio del padre de la patria Simón Bolívar como libertador de Venezuela y nuestra América, participando en luchas significativas como la Batalla de Carabobo y la Batalla Naval del Lago de Maracaibo para avanzar en el proceso de independencia, soberanía y libertad del pueblo venezolano. Segundo, honrar los ideales del libertador y padre de la patria Simón Bolívar, promoviendo los principios de justicia social, igualdad, libertad y convivencia de los pueblos latinoamericanos para el desarrollo de la región frente a los intereses hegemónicos de las naciones imperiales en defensa de la soberanía e integridad territorial. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede la Asamblea Nacional en la ciudad de Caracas a los 26 días del mes de julio de 2023, años 213 de la independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Puede dejar en el derecho de palabra el diputado Luis Eduardo Martínez. Solicita a la tribuna de oradores y le concede. Mire, por favor, su secretaria, hay una imprecisión en el proyecto. El libertador Simón Bolivar no participó en la batalla naval. Estaba en Guayaquil, difícilmente, y agarrando un vuelo. Para hablar de Simón Bolivar, el libertador, hay que empinarse, aunque jamás podamos elevarnos a la altura del que fue. El 24 de julio de 1783, a pocos pasos de aquí, de la sede de este palacio, nació Simón de la Santísima Trinidad Bolivar y Palacio de Plano. Un hombre que marcó y marca la historia de Venezuela. Simón Bolivar. Cito de memoria, 21 años apenas, 22, en Roma, en el Monte Sacro. Conquesta la patria de Romulo y de Remo, de los Gracos y de los Horacios, de Diverio y de Trajano, de César y de Bruto, de Augusto y de Nerón. Aquí, todas las virtudes han tenido su tipo y todas las miserias su puño. Para culminar, profético, juro ante usted, juro ante el Dios de mis padres, juro por mi honor, juro por mi patria, que no daré descanso a mi alma, ni reposo a mi brazo, hasta que haya roto las caderas que nos oprimen, por voluntad de los derechos de la Unión. Bolívar impaciente, en la sociedad patriótica, cuando se discutía, entre el 19 de abril de 1810, y el 5 de julio de 1811, la pertinencia, de la Declaración de la Independencia. No es que hay dos congresos, como fomentarán el sisma, los que conocemos más, la necesidad de la unión. Lo que queremos, es que esa unión sea efectiva, unirnos para reposar, para dormirnos en brazos de la patía, ayer fue una mengua, hoy es una traición. Bolívar, enfrentado a fuerzas superiores, a la naturaleza, e incluso a la iglesia, a raíz del terremoto de Caracas. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, y haremos que nos obedezca. Bolívar, terrible, comprometido con la suerte, de una república, que aún no nacía, en el decreto de guerra-muerte. Españoles y canarios, contactos con la muerte, aún siendo indiferente. Americanos, contactos con la vida, cuando sea insculpable. Bolívar, profético, en la carta de Jamaica, cuán frustradas han quedado nuestras esperanzas, no sólo los europeos, pero hasta nuestros hermanos del norte, que han mantenido inmóviles, espectadores de esta contienda, que por su esencia es la más justa, y por su resultado, la más bella e importante, de cuantos se han suscitado, en los siglos antiguos y modernos. porque, ¿hasta dónde se puede calcular la trascendencia de la libertad del hemisferio de Colón? Bolívar sabio en el discurso de angostura, proponiendo el poder moral. Horario y luces son nuestras primeras necesidades. Horario y luces son los polos de una república. Bolívar, probo honesto, en el decreto de Pativilca, que en algún momento, aquí comentamos frente a ustedes, por el cual se establecía severísimas penas, muerte para aquellos que atentaran contra los tesoros, contra el caudal público. Dos minutos, diputado. Bolívar, en su lecho de muerte, en su testamento, en su proclama final, si mi muerte contribuye para que cesen los partidos, distinta la connotación a los partidos de hoy, si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Y Bolívar, ejemplo para todos, yo moriré como nací, desnudo. Ese es el Bolívar que todos tenemos que recordar y honrar hoy y siempre. ¡Que viva el libertador Simón Bolívar por siempre! La oposición democrática se siente orgullosa, de poder apoyar este acuerdo, el recuerdo de ese hombre extraordinario que es nuestro libertador y padre de la patria. ¿No hay nadie más anotado el derecho a palabra? ¿Se va a cerrar? ¿Se cierra? ¿En consideración? ¿Con la corrección debida, no, secretaria? ¿En cuenta, presidente? Las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con el proyecto presentado en conmemoración del 240 aniversario de nuestro padre de la patria, al tantalicio del libertador Simón Bolívar, sírvanse, manifestarlo con la sed de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Punto número 3. Proyecto de acuerdo en conmemoración del bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la armada bolivariana. Esto se va a percibir. Dejamos el derecho a palabra para que presente el acuerdo del diputado Ignacio Burnego. Solicitado el ordenador, se le concede. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Presidente, doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Primero vicepresidente, compañero diputado Pedro Infantes Aparicio. Segunda vicepresidenta, compañera diputada América Pérez Dávila. Diputadas, diputados, pueblo de Venezuela, como oficial naval y diputado de la República, me siento muy contento de estar hoy presentando el acuerdo del bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de nuestra amada y gloriosa armada bolivariana. Estuvimos en un acto hermoso, sorprendente, el 24 de julio, allá en el lago de Maracaibo. Observamos una fuerza armada operativa, con mística, con valor, unida, convencida del proceso histórico que estamos viviendo y adiestrada para defender a la patria en cualquier circunstancia. Ahí nos vimos los hombres y mujeres de mar enarbolando las batallas independentistas de la época del libertador Simón Bolívar. Y el gran timonel, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, en el puente de mando del Alfabrago Cariña, un buque oceanográfico, comandando este extraordinario desfile naval militar. Pero la dimensión de la armada va más allá de la batalla naval del lago de Maracaibo. Es más profunda, 14 años de guerra independentista y la armada jugó un papel fundamental para el libertador Simón Bolívar. Se encontraba Bolívar ya desierto, dos repúblicas perdidas. Sus generales lo acusaban como el que ocasionó las pérdidas de esas dos repúblicas. Y allá en Jamaica decía, se ha rasgado el velo, hemos visto la luz y nos quieren volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, hemos sido libres y nuestros esclavistas quieren volvernos a dominar. Muy actual ese pensamiento. El comandante supremo Hugo Chávez nos hizo ver la luz y hoy hay apátridas y el imperio norteamericano que quieren volvernos a las tinieblas, cosa que nunca podrán. Bolívar se baila a Haití y se encuentra con Petión y con el capitán de Fragata, Luis Brion. Y ahí emprende la primera expedición denominada la expedición de los Cayos en el año de 1816. El libertador Simón Bolívar se embarca en un buque denominado General Bolívar, comandado por Brión y batalla como un hombre de mar en la batalla naval de los Frailes. Ahí la actualidad de la Armada en estos momentos. Hay que recordar que en esos tiempos los procesos de bloqueo en este país a la patria eran bloqueos navales. y cada batalla naval que se ganaba era un proceso de desbloqueo de la república para que pudieran llegar los recursos y los pertrechos al ejército que hacía batalla en tierra. Esa batalla naval de los Frailes el libertador la luchó llega a Margarita, querida América, constituye la ter... convoca a la constituyente y se constituye la tercera república que se consolida en el tiempo. Bolívar empecinado de tomar Caracas a pesar de que el capitán de Fragata Luis Brion le decía tomemos oriente. Pero empecinado de Caracas va y lamentablemente fracasa y vuelve de nuevo a Haití. Reconstruye las fuerzas y ahí la armada nuevamente juega un papel fundamental. Se genera la segunda expedición la expedición de Jatmel. Llegamos por el río Orinoco y ahí dos batallas impresionantes queridos hermanos y hermanas. La batalla fluvial de Pagallos. Ahí se encontraba el mando del capitán de navío Antonio Díaz y su hermano menor Fernando Díaz que lo envía con unas flecheras adelante. se encuentra con 11 navíos Pedro y todos son pasados por las armas. Después de eso Antonio Díaz pregunta por su hermano el cual estaba muerto y dice la célebre frase aquí venimos a morir si no podemos vencer. Y Antonio Díaz se va río arriba se encuentra con esos 11 buques de gran calado y pasa a todos los españoles por las armas pudiendo lograr así la victoria en Pagallos. Una batalla fluvial extraordinaria. La armada continúa portando en la encenada de Cabrián logra asediar la plaza de Angostura y ahí pudimos tomar Angostura para el libertador Simón Bolívar. Ahí Bolívar podía ya decir como Arquímedes deme un punto de apoyo y moveré al mundo. Bolívar tuvo ahí pertrecho de guerra tuvo armas tuvo logística con la que prendió Boyacá libertó la nueva granada hoy Colombia se fue a Carabobo con esto llegamos a esta batalla naval hermosa extraordinaria grande como lo fue la batalla naval del lago de Maracaibo. se unen dos repúblicas en esta lucha Colombia con José Prudencio Padilla y Venezuela con Manuel Manrique y Pedro Lucas de Rivarri. Era la batalla de todo el pueblo hermanas y hermanos era la batalla de todos contra el imperialismo en esa batalla hay elementos fundamentales primero que Colombia y Venezuela están unidas siempre para la liberación de Sudamérica segundo que con la liberación del Caribe en el occidente pudo el libertador Simón Bolívar continuar sellando la independencia de Sudamérica allá en Guayaquil en donde se encontraba con Sucre pudo liberar Ecuador Bolivia y Perú allá en el sur la armada la armada fundamentalmente es y esencialmente revolucionaria antiimperialista y profundamente chavista por esta historia que lo sigue para culminar la juventud la juventud venezolana tiene en estos dos hombres que nosotros vemos aquí en Chávez y en Bolívar un ejemplo extraordinario hoy la batalla por ahora como dijo mi comandante Chávez no es agarrar un fusil como hicieron esa juventud e irse a los campos de batalla a dar la vida por nosotros ahorita la batalla es en el mundo en el campo de las ideas en el campo de salir de la dependencia histórica que nos han dominado por muchos años por muchos siglos y es el trabajo de la juventud inspirado en Bolívar Chávez y en la liberación que hizo la batalla naval del lago de Maracaibo que tenemos el sendero y el paro como lo dijo mi general en jefe Jacinto Pérez Alcay la juventud tiene dentro de sí el fuego sagrado hermanas y hermanos dentro de 200 años con esto concluyo presidente se estarán celebrando 440 años de la batalla del natalizo del libertador Simón Bolívar que convergió en esta fecha de gloria de la batalla naval del lago de Maracaibo también se estarán celebrando 400 años de la batalla naval del lago pero yo estoy convencido hermanas y hermanas esa es la gloria que nos invita el libertador Simón Bolívar y estos hombres y mujeres de mar que dieron su vida en el lado de Maracaibo que también se estarán celebrando el bicentenario de que estos hombres que hoy estamos aquí reunidos este pueblo que está haciendo historia no se doblegó ante el imperio norteamericano ni ante los apatrias nacionales y ellos allá 200 años después tendrán patria y tendrán revolución que viva la patria que viva el libertador Simón Bolívar que viva la armada bolivariana hoy más firme que nunca imperialista patria o muerte hasta la victoria siempre pido permiso presidente para leer el acuerdo ciudadano secretario por favor si no se da lectura ¿qué leen a usted? adelante diputada gracias asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela acuerdo en conmemoración del bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la armada bolivariana considerando el 24 de julio de 1823 el libertador ex padre de la patria Simón Bolívar cumplía 40 años y se encontraba en Guayaquil mientras en tierras venezolanas se desarrollaba la batalla naval del lago de Maracaibo en el actual estado Zulia como suceso que marcaría la historia para derrotar los reductos de 300 años de vasallaje español y avanzar en la consolidación de la independencia de la patria considerando que el libertador Simón Bolívar envió una misiva al general en jefe Rafael Urdaneta y al general Mariano Montilla de la armada de Venezuela y la gran Colombia y les ordenó recuperar Maracaibo reuniendo en Cartagena al alto mando de la armada incluyendo a José Prudencio Padilla capitán del apostadero de esa región quien logró sellar el triunfo definitivo gracias a la ayuda del general Manuel Manrique quien aportó recursos y tropas considerando que la armada venezolana tuvo una definitiva y significativa participación en la batalla naval del lago de Maracaibo donde los patriotas bajo el mando del contraalmirante José Prudencio Padilla el contraalmirante Renato Beluche Laponte y el teniente de navío Pedro Lucas Urribarri entre otros derrotaron a la escuadra de la armada del imperio español invasor dirigido por el capitán de navío Angel Labor de Navarro quienes tuvieron que emprender la retirada tras un intenso combate cargado de ímpetu y valentía de los patriotas criollos esta victoria estuvo seguida por la capitulación firmada el 3 de agosto de 1823 donde se reconoce a la gran Colombia como territorio libre y marca el fin de toda dominación española acuerdan primero conmemorar el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo como gesta histórica que puso el sello final a nuestra independencia gracias al honor y arrojo del ejército libertador creado por Simón Bolívar frente a la armada española segundo en el marco de la victoria heroica de la batalla naval del lago de Maracaibo celebrar con ímpetu el día de la armada en homenaje a esos hombres y mujeres que día a día defienden y resguarda nuestra soberanía marítima a fin de garantizar la independencia la soberanía y la integridad de los espacios acuáticos de la nación tercero publicar el presente acuerdo en gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en la ciudad de caracas los 26 días del mes de julio del 2023 años 213 de la independencia 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana bueno que nos reúna siempre el espíritu glorioso de los hombres y mujeres de la batalla naval del lago de Maracaibo y una mención especial a mi promoción expedición naval libertadora que este 5 de julio cumplieron sin 20 años de servicio para la patria oficiales de nuestra marina de guerra es cuanto compañeros compañeras gracias diputado gracias voy a dejar en el derecho de palabra al diputado alfonso campos que es un navegar es necesario vivir no es necesario con este insigne lema de la armada bolivariana la armada libertadora celebramos desde la oposición democrática la institucionalidad de este componente que aseguró la independencia definitiva no solo de Venezuela sino de la gran Colombia aquel 24 de julio de 1823 en lo que conocemos como la batalla naval del lago de Maracaibo más que el bicentenario de este componente más que el bicentenario de la batalla naval como un acto o como una batalla de guerra es la épica naval que acompañó los destinos definitivos de la república aquel 24 de julio de 1823 al mando del almirante José Prudencio Padilla acompañados del almirante Beluche y el teniente navío Pedro Lucas Rivarri Prieto quienes modificaron la herencia de un plan de batalla naval entregado por el almirante Luis Brion y que en los taques en la península de Paraguaná modificaron en las recomendaciones del capitán Beluche y del teniente de navío Urribarri Matanzo en lo que se configuró como la batalla naval del lago de Maracán hablar de la armada no está asociado solamente a la batalla naval institucionalmente se celebra bicentenario por la batalla naval pero hay que reconocer que desde el mismo momento aquel 3 de agosto de 1806 cuando el almirante Francisco de Miranda llegó en el Leander y su estandarte de guerra izado en el mástil principal de esta goleta no era más que la bandera que hoy nos representa como república así como en 1810 la junta patriota designa al hino de Clemente para conformar la armada de la república naciente celebramos desde acá esa batalla heroica en donde solamente perdimos 8 oficiales comparado con los 300 que perdieron los españoles y esto es gracias al arrojo y al destino de la providencia porque desde la costa nororiental en los puertos de alta gracia en una bendición de vientos que venían del noreste llevaron hasta enfrentar en una ventaja por la debilidad contra la armada española no estamos hablando de la armada que en el momento teníamos el conflicto estábamos hablando de la armada más poderosa que había en el planeta en ese momento pero fue ese arrojo valiente cuando el almirante Padilla eleva el estandarte de fuego a la carga del abordaje allí incluso es considerada una de las batallas más sangrientas desde el punto de vista de la confrontación cuerpo a cuerpo estamos orgullosos de ser venezolanos de ser herederos de la victoria de la batalla naval del lago de Maracaibo en ese inmortal lago donde no solamente Venezuela repito sino la Gran Colombia consolidó la independencia y ese 3 de agosto siguiente de 1823 la capitulación en donde se reconocía que la Gran Colombia era un territorio libre del yugo español esto sirvió para consolidar la campaña del sur que finalizó aquel 9 de diciembre de 1824 con la batalla de Ayacu nos sumamos a este proyecto votamos de forma favorable y enviamos un saludo a los oficiales almirantes oficiales superiores subalternos tropa profesional grumetes marineros que llevan el sabor y el amor a la patria heredado de la batalla naval del lago de Maracaibo es todo presidente de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la armada nacional bolivariana tírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 4 proyecto de acuerdo de saludación a la visita oficial del excelentísimo señor Raji Fatou presidente del consejo nacional palestino realizada a la república bolivariana de Venezuela es todo ciudadano presidente dejamos en el derecho de palabra al diputado Carlos Gamarra solicita la tribuna de oradores se le concede ciudadano vicepresidente ciudadana vicepresidenta colegas diputados diputadas hoy nos corresponde presentar un acuerdo que celebra con mucha fuerza y mucha convicción mi amor por la causa palestina la visita del presidente del consejo nacional palestino Raji Fatou realizada el fin de semana Venezuela venía de Nicaragua de la celebración del aniversario de la revolución sandinista vino a Venezuela y tuvo una reunión de trabajo muy importante con las autoridades vicepresidenta de la república ministro canciller presidente de la asamblea nacional y junta directiva Jorge Rodríguez Pedro Infante América Pérez y además un evento y un encuentro con los embajadores de los países árabes acreditados en Venezuela esta visita de este alto funcionario quien tiene una trayectoria importante una trayectoria de vida y de lucha a favor de la causa palestina nacido en palestina quien además de ser asistente personal del presidente para asuntos internacionales del presidente Mamuk Abbas ha sido ministro de agricultura y es jefe de relaciones internacionales de FATAC hoy e incluso en el año 2004 2005 cuando fue asesinado envenenado por el sionismo Yasser Arafat Rajif Fatou asumió la jefatura del estado palestino durante esos dos años hasta que Mamuk Abbas asumió luego la presidencia de la república perdón la presidencia del estado palestino la jefatura del estado de palestino fíjense Venezuela tiene una tradición de hermandad con la justa lucha la justa causa del pueblo palestino es importante señalar que en el año 2007 el presidente Hugo Chávez denunció con mucha fuerza con mucha determinación y le dijo al mundo que el pueblo de Venezuela acompañaba al pueblo palestino en su liberación en su lucha en su independencia y en el año 2009 enero después de más de un millar de muertos durante un mes de bombardeo a Gaza por parte del genocida estado de Israel terrorista estado de Israel el presidente Hugo Chávez rompió relaciones con el estado de Israel y en julio en abril de ese año el 27 de abril se establecen por primera vez relaciones con el estado palestino reconociendo el estado palestino siendo en América el primer país Venezuela y el primer líder que reconoce el estado palestino la existencia del estado palestino en América Hugo Chávez Fría y no podía ser de otra manera si nos atenemos y entendemos hoy 26 de julio día importante para la lucha de liberación de los pueblos de América el día del Moncada y asumiendo esa hermosa canción de Luis Eduardo Aote interpretada por Silvio Rodríguez donde interroga a su amada y le dice quiero que me digas amor que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello dímelo me va la vida en ello con el verbo amor de amar en los labios Chávez expresado y expresó cada vez que pudo el amor al pueblo árabe palestino y lo expresó en actos concretos y lo llevó en su práctica permanente a ir hacia los pueblos árabes a decirle al mundo por qué es necesario la existencia de Palestina como Estado por cierto el establecimiento de relaciones con el Estado de Palestina en ese momento tenía dos cancilleres Raíl Maliki y Nicolás Maduro quien ha seguido como canciller y ahora como presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha levantado la bandera de libertad de lucha permanente y justa del pueblo palestino por su existencia y por la necesidad de condenar el Estado de Israel que por cierto está en una crisis profunda de gobernabilidad interna y lamentablemente cada vez que hay una crisis interna de gobernabilidad en Israel como ahora que el presidente sionista de la ultraderecha terrorista Netanyahu está siendo juzgado por corrupción por soborno ese por hacer alianzas incluso con la ultraderecha y para complacer a la ultraderecha en Israel al sionismo israelí ha ido a una ofensiva contra Gaza contra Palestina contra todos los territorios de esta sagrada tierra milenaria de tal forma que ellos pretenden y también en determinado momento tratan de resolver su crisis interna atacando más y más y más al sufrido pueblo palestino por eso compatriota necesitamos hoy más que nunca la solidaridad del mundo hoy cuando vemos que la mediática internacional y occidental oculta lo que ocurre en Palestina nosotros hemos visto como la máquina cultural de Occidente realizó películas para denunciar el holocausto decenas centenas de películas compatriotas para denunciar el holocausto el pogromo que no es otra cosa que el ataque que recibían los judíos desde el siglo XIX y también en noviembre de 1938 en Alemania en la famosa noche de los cristales rotos eso que se conoce como el pogromo que es el ataque una etnia la devastación hoy está ocurriendo en Palestina y tiene décadas ocurriendo en Palestina y frente a ello frente al nuevo apartheid que existe en el mundo frente al nuevo holocausto tenemos que levantar la voz y desde Venezuela lo hacemos con Chávez y con Maduro con nuestro pueblo soberano con nuestra política internacional independiente soberana como corresponde a un pueblo que tiene en su constitución en el artículo 1 la declaración de derechos que somos independientes libres soberanos por siempre y para siempre quiero finalizar esta intervención de saludo a la visita de este hermano funcionario del Consejo Nacional Palestino que es el Parlamento de Palestina que estableció relaciones y acuerdos en su visita importantes que se van a conocer en los próximos días y meses quiero concitar y llamar a la solidaridad del mundo por eso le decimos esa máquina cultural occidental no solo frente a ello a ese silencio los pueblos deben hablar deben hablar con fuerza con amor y con compromiso con la lucha del pueblo palestino en el año 2008 con esto culmino ciudadano vicepresidente colegas diputados y diputadas Rafi Seadat fue en el año 2008 pateada en el estómago por un soldado israelí con mucha fuerza ella se tragó su dolor ella estaba denunciando los bombardeos que la franja de Gaza estaba recibiendo por cierto nadie habla de las niñas palestinas allí las muñecas de las niñas palestinas son de trapo de amor y de sangre no son muñecas vacías como las que quieren vender ahora a través de la máquina cultural queremos decir que esas niñas y esas mujeres que mueren todos los días todos los años por los bombardeos que son demolidos desde los aviones del sionismo internacional del sionismo israelí son demolidos edificios completos mueren niñas abrazadas a sus muñecas de trapo no son las de la maquinaria occidental cultural esa que quieren meter son niñas del dolor niñas del amor niñas de la liberación de la lucha y que desde el útero vienen preparadas para luchar quiero finalizar leyendo este poema de Rafi Sida tonalidades de la ira decía esta mujer que había recibido un golpe una patada en el estómago para decirle y el soldado le decía provoca violarte el soldado israelí para que no puedas parir niños terroristas así la trató ella dijo voy a escribir no voy a responder con rabia con ira soy una mujer árabe de color y venimos de todas las tonalidades de la ira así que déjame decirte que útero que el útero que hay en mi interior solo nos traerá un próximo rebelde tendrá una piedra en una mano y una bandera de palestina en la otra soy una mujer árabe de color cuidado cuidado con mi ira que viva la ira del pueblo palestino hoy más que nunca que viva la solidaridad del pueblo de Venezuela como la justa lucha del pueblo palestino que viva Chávez Eterno que viva el presidente Maduro gracias colega diputado voy a pedirle a la secretaria que nos hace entrega aquí el proyecto de acuerdo diputado gracias voy a pedirle a nuestra querida secretaria o subsecretaria que por favor hagan lectura del acuerdo acuerdo en salutación a la visita oficial del excelentísimo señor Raji Fatou presidente del consejo nacional palestino realizada en la república bolivariana de Venezuela considerando que el sábado 22 de julio arribó a nuestra patria el presidente del consejo nacional palestino doctor Raji Fatou con el objeto de fortalecer las relaciones bilaterales entre nuestras naciones ratificando así los profundos vínculos de hermandad y amistad entre nuestros pueblos considerando 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 que las relaciones entre los pueblos de palestina y venezuela fueron decididamente impulsadas por nuestros líderes históricos yacet yacet arafak yacet arafak y el comandante hugo rafael chávez frías fortaleciendo los lazos diplomáticos de cooperación y solidaridad internacional expresada en acuerdos en materia de educación economía comercio cultura energía agricultura turismo comunicación defensa deporte seguridad y salud considerando que la justa causa del pueblo palestino ha contado con el apoyo irrestricto del estado venezolano encabezado por el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros denunciando firmemente los asesinatos abusos y violaciones a los derechos humanos perpetrados por las autoridades sionistas de israel quienes han establecido un vergonzoso régimen de aparte en el territorio palestino ocupado afectando a todos sus habitantes especialmente a mujeres niños y personas de edad acuerda primero celebrar la presencia en el territorio venezolano del doctor Rahi Fatou presidente del consejo nacional palestino acontecimiento que reafirmó las relaciones de hermandad y amistad entre la república bolivariana de venezuela y el estado de palestina confirmando de esta manera la urgente necesidad de continuar la lucha por la consolidación de la paz y la estabilidad política económica y social en los territorios palestinos ocupados ilegalmente por la potencia ocupante segundo reafirmar el ímpetu bolivariano de la diplomacia de paz en nuestro país impulsado por el comandante Hugo Chávez así como por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros siendo pioneros en el reconocimiento en abril de 2009 del legítimo derecho de ese histórico pueblo a constituir un estado soberano e independiente con fronteras seguras y reconocidas internacionalmente tercero fortalecer las relaciones entre la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela y el consejo nacional palestino para continuar impulsando en el ámbito internacional acciones concretas que permitan exigir el respeto y derecho de los palestinos a un estado libre soberano e independiente así como de inmediato el cese al genocidio contra el pueblo palestino cuarto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede la asamblea nacional en la ciudad de caracas a los 26 días del mes de julio de 2023 año 2013 independencia 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana es todo primer vicepresidente gracias subsecretaria voy a dar en el derecho de palabra al diputado Jormann Aguiar buenas tardes vicepresidente segunda vicepresidente colega parlamentaria venezuela saluda en la visita de nuestro homólogo presidente Juan Rodríguez como lo es el diputado Ragu y Fatou el presidente del consejo nacional de palestina quiero la remembranza él nos comentaba el domingo cuando nos reunimos con él que cuando empieza este conflicto de estado él contaba con un año y él nos dice lo que conozco es esto la lucha lo que conocemos es esto la lucha no conozco otro sistema sino es luchar y yo le decía con todo respeto diputado hasta le dije colega le dije en esta situación Venezuela también ha tenido el estandarte de esta lucha con el estado palestino nosotros hemos sido uno de los primeros países que reconocemos a este honorable estado y queremos manifestarlo a nivel internacional que donde vaya presidente le dije donde usted cuente con el pueblo venezolano y más aún pareciera contradictorio pero con esta oposición democrática que evalúa y valora ese estandarte de lucha que el pueblo palestino ha tenido durante estos yo no hablo de 70 80 años yo hablo de miles de años porque hay que reconocer que es un pueblo que merece ser un estado que el mundo lo reconozca en esto en esta situación también hacemos un llamado porque hay que hacer un llamado también a la comunidad internacional porque esto es el respeto total al derecho internacional consagrado en las cartas de la nación unida como siempre lo hemos manifestado por eso querido presidente vicepresidente colega parlamentario y el colega que me decidió es bueno que Venezuela se enaltece en tal visita y la oposición democrática vota por este acuerdo y celebra la visita del presidente del consejo palestino querido y colegas parlamentarios gracias diputado no hay más nadie anotado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acuerdo de salutación a la visita oficial del excelentísimo señor Rawi Fatou presidente del consejo nacional palestino realizado en la república olivariana de venezuela sírvase manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado siguiente punto en el orden del día ciudadana secretaria punto número 5 proyecto de acuerdo en celebración de los 456 años de la ciudad de caracas esto ciudadano vicepresidente tiene la palabra la diputada yajaira meléndez pide la tribuna de oradores se le concede buenas tardes saludar a nuestro primer vicepresidente pero infante caraqueño y saludar a nuestra segunda vicepresidenta américa saludar a todos los colegas parlamentarios y a nuestro pueblo de venezuela y en especial hoy a nuestro pueblo de caracas caracas la querida caracas yo con orgullo hoy estoy acá en esta tribuna como caraqueña que soy de catia la voz de la mujer hoy expresándose de nuestra hermosa caracas caracas el día de ayer se celebraron los 456 años de nuestra caracas la ciudad de la cuna del libertador la ciudad que vio nacer a nuestro simón bolívar a rodríguez a bello caracas la cuna del libertador caracas la rebelde la que resistió tantas veces los embates de la furia de los españoles pero siempre victoriosa leal firme ante cualquier amenaza caracas la del guarayra repano la de su hermoso de su hermosa flora de su fauna yo crecí amando el guarayra repano crecí adorando las calles el centro de caracas por su historia por lo hermoso que ha sido cada esquina de caracas me lo decía hoy la camarada de ciré santos amaral tiene una historia tiene un cuento tiene una leyenda y por eso yo hoy más que nunca estoy orgullosa de ser una caraqueña y de ser una revolucionaria caracas la de los techos rojos caracas la de sus barrios la de sus calles la de sus mujeres la de sus hombres la de sus niñas la de sus niños caracas la de parque central la del metro de caracas la de este extraordinario eh hemiciclo la del palacio federal caracas la de el teresa carreño caracas la del hipódromo caracas la del poliedro de caracas caracas la de tiuna caracas la de toromayma caracas la de caricuao la de macarao caracas la del 27 de febrero del 89 la del 4 de febrero del 92 la de chaves el 13 de abril del 2022 la alcaldesa de caracas carmen melende nos reivindicó con nuestro símbolo con esa simbología rompiendo esas cadenas coloniales nosotros respondíamos a himnos a escudos que no eran la expresión de nosotros los caraqueños con el concurso de nuestro pueblo y nuestra cámara municipal hicimos una consulta pública donde nuestro pueblo expresó cuáles eran los símbolos de caracas y como resultado tuvimos una bandera elaborada por víctor rodríguez y maría jiménez que aparece un triángulo verde y azul que simboliza el guarayra repano y una estrella blanca sobre el fondo rojo el fondo rojo representa el color de la sangre de todas las luchas y por nuestra independencia simboliza la lucha la revolución el socialismo y los cambios a una a una decisión rotunda de ser libres e independientes la estrella simboliza la rebeldía de brillar constantemente nuestro escudo el artista plástico Omar Cruz hace honor a nuestros antepasados de la ciudad y nuestra imagen de los héroes de la independencia como Simón Bolívar así como hombres indígenas y mujeres afrodescendientes nuestro himno se llama Caracas vencerá y fue compuesto por un compañero de San Agustín Noel Márquez con música de Manuel Berrío tiene un coro y tres estrofas Caracas fuerza de revolución en Caracas el 27 de febrero nuestro pueblo a la calle se lanzó Caracas cimarrón en resistencia rompiendo las cadenas coloniales y al pasado jamás regresará le escribía Simón Bolívar a Páez en 1825 mi corazón se hallará siempre en Caracas allí recibí la vida allí debo rendirla y mi corazón será siempre será siempre mis primeros compatriotas compatriotas yo cerrar diciendo que Caracas la que siempre vencerá la que siempre estará al frente y se va guardando todos los espacios de nuestra revolución la de los asientos de los poderes no ha habido un momento que los caraqueños no enfrentemos el enemigo y no salgamos victoriosas por eso yo hoy con mucho orgullo como caraqueña como venezolana como revolucionaria estoy orgullosa de estar en Caracas una ciudad hermosa agradecerle a nuestra admiranta que está haciendo un esfuerzo extraordinario junto a nuestro jefe de gobierno Naúl Fernández para tener una Caracas bella una Caracas para el futuro una Caracas para nuestros niños y para nuestras niñas que es el futuro de la patria por eso seguiremos venciendo y seguiremos batallando buenas tardes le pido permiso al primer vicepresidente para leer el proyecto de acuerdo ustedes saben que uno se emociona ¿verdad? adelante diputada gracias la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela acuerdo en celebración de los 456 años de la ciudad de Caracas considerando que el 25 de julio de 1567 fue fundada Caracas la cuna del libertador Simón Bolívar el precursor generalísimo Francisco de Miranda entre otros destacándose como un territorio soberano y ejemplo de vanguardia independentista reconocido reconocido en la célebre letra del himno nacional gloria al bravo pueblo donde destaca esta característica frase seguir el ejemplo que Caracas dio como consigna de lucha coraje y resistencia considerando que el nombre de la ciudad de Caracas proviene de la hierba conocida actualmente como pira o amaranto la cual está producida por la tribu indígena Toropaima quienes fueron habitantes de los valles costeros contiguos a la actual ciudad por el norte desde Macarao al centro y al este de la ciudad hoy día Caracas la ciudad capital de la república bolivariana de Venezuela sede principal de los poderes públicos del estado venezolano se encuentra ubicado en la zona centro-norte del país a unos 15 kilómetros del mar y está situada dentro del valle montañoso en una altitud promedio de 900 metros sobre el nivel del mar considerando la ciudad de Caracas es el asiento principal del pulmón vegetal el guaray de arrepano símbolo natural de la ciudad siendo el más grande reservorio de la flora y de la fauna del ámbito caraqueño así ha servido de motivo permanente a pintores poetas y otros artistas que han dejado una marca histórica en el desarrollo y la preservación de la cultura venezolana el tiempo que constituye un lugar turístico y recreacional para el pueblo venezolano el poeta caraqueño Juan Antonio Pérez Monalde en su obra vuelta a la patria se refería a la capital como la odalisca rendida a los pies del sultán enamorado como aludir a Caracas y al guaray arrepano acuerda primero conmemorar junto al pueblo de la república bolivariana de Venezuela los 456 años de la ciudad de Caracas como fecha histórica de la rebeldía y resistencia reivindicando su majestuosidad sus calles y su diversidad cultural segundo desarrollar planes y programas dirigidos a promover la historia de la ciudad de Caracas como herramienta fundamental para la formación del pueblo venezolano en protección de su inmontad primavera y su invencible espíritu revolucionario tercero publicar el presente acuerdo en gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en Caracas a los 26 días del mes de julio del 2023 año 2013 de la independencia y 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana que viva Caracas gracias querida diputada voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa pide la tribuna de oradores se le concede es una ciudad donde el viento no suena la lluvia y el calor le hacen compañía al frío ya no hay techos rojos los colores cambian de acuerdo a la altura de los techos hoy Caracas tiene tantos habitantes que hasta los caraqueños podemos vivir con quienes no lo son pero en minoría sin espacio para la duda es el valle más hermoso con sus montañas ríos y mar que vienen desde Caraballeda hasta más allá de Petare todos los cielos son iguales pero el de Caracas es distinto el nombre de nuestra capital venezolana proviene de una flor que los indígenas denominaban Caraca la cual era una muy común era muy común en el valle donde se asienta la ciudad sin darle más vuelta a la fecha refundadora de losada ya que es imposible conocerla se establece que los verdaderos artífices de la creación de la capital venezolana fueron Francisco Fajardo y Juan Rodríguez Suárez porque a la ligereza de José Oviedo y Baños se debe hoy el error de que se siga asegurando que Diego de losada es el fundador de Caracas ya que cuando don José como escritor señalaba en su historia conquista y población de la provincia de Venezuela que en vez de llamar refundador a losada como habían hecho los capitantes y los viejos cronistas Aguado y Simón que generosamente inmortalizó el Zamorano el Zamorano Correa porque ese era el verdadero nombre de Saquiel Zamora Correa como fundador el segundo apellido su mamá se llamaba Paula Correa en los preliminares de la fundación de Caracas existen noticias y razones evidentes de que Francisco Fajardo y Juan Rodríguez Suárez son los verdaderos fundadores de la capital entre los documentos existentes para apuntalar esta aberración lo podemos encontrar en la academia de la historia con solo cruzar una calle que el gobernador Juan de Pimentel le envió una carta al rey en 1578 donde no menciona que Diego de losada sea el fundador y Caravalleda en esa relación se puede leer lo siguiente entró en ella por marzo de 67 con 136 españoles y re-edificó 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 los dos pueblos despoblados y a este de San Francisco llamó Santiago de León y el Collado que está a la costa de la mar de Nuestra Señora de Caravalleda poblándolos en el mismo sitio que antes estaban según se desprende de lo anterior losada no fundó ninguna ciudad sino que re-edificó y repobló dos enclaves que los indios habían destruido cuatro o cinco años antes la villa de San Francisco y el pueblo costero del Collado que aunque después fueron abandonados y arrasados ya existían desde 1561 y no desde 1566 o 1567 por eso es que es la razón que no exista un acta esa es la razón por la cual no existe un acta de fundación de Caracas ya que la ciudad capital estaba fundada desde 1561 primero como ato establecido por Francisco Fajardo y después convertida en villa por Juan Rodríguez Suárez que nombró alcaldes y regidores y repartió tierras entre sus soldados cuando los hay sus hombres llegaron al lugar en 1566 o 67 encontraron los cimentos y la ceniza de la primitiva población señor presidente encargado acompañamos el acuerdo que sepan que Caracas es de todos los que la vivimos y de los que la extrañan en la nostalgia cuando no se está se extraña mucho más a Caracas el Ávila siempre será más grande cuando te alejas e inmenso cuando no lo tienes hoy Caracas reclama más cariño y atención del que la cuida y del que la descuida un poco más de los segundos es todo señor presidente gracias diputado Correa las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar este proyecto de acuerdo en celebración de los 456 años de la ciudad de Caracas sirva manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad y le pedimos a los diputados y diputadas del bloque de Caracas que consignen ante la alcaldesa de Caracas almiranta Carmen Teresa Meléndez Rivas este acuerdo aprobado en nuestra asamblea nacional feliz cumpleaños caraqueños caraqueñas a toda nuestra hermosa ciudad la más bella capital de América y el mejor pueblo combativo y extraordinario de todo este continente que viva Caracas siguiente punto ciudadana secretaria agotada la agenda del día ciudadano vicepresidente se levanta la sesión y por secretaría se le convocará a la próxima sesión compañeros diputados diputadas 6 y 16 minutos de la tarde así de esta manera termina esta jornada parlamentaria número 41 que ha correspondido hoy miércoles 26 de julio de este año en curso 2023 5 puntos fueron aprobados en el orden del día el primero de ellos fue aprobado por unanimidad este instrumento legal la ley especial de los trabajadores agrícolas lo decía el diputado Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional esta ley forma parte del paquete de leyes vinculadas al poder popular para fortalecer la economía nacional instrumento legal que por cierto busca reivindicar el proceso social del trabajo ellos decían durante la mención de los beneficios de este instrumento legal que el salario de los trabajadores y trabajadores agrícolas será convenido entre el trabajador y el patrono no regulado al salario estipulado por parte del ejecutivo nacional también es importante destacar que esta es la ley número 11 sancionada en este año 2023 y ha sido aprobado sin lugar a dudas por unanimidad también se tiene como segundo punto se tuvo y fue aprobado este proyecto de acuerdo en conmemoración de los 240 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar este proyecto de acuerdo fue presentado por el diputado de Carlos González quien resaltó los 240 años del padre Simón Bolívar en su natalicio aseverando que Bolívar siempre será representatorio para nuestro país como héroe que creció en las dificultades también decía que sin lugar a dudas era líder fundamental de la independencia de Venezuela quien nació en Caracas el 24 de julio de 1783 también decía para cerrar esta cita decía claramente que Bolívar no solo está en los libros y en las estatuas Bolívar siempre estará dentro de nosotros también en ese mismo contexto tomaba la palabra Luis Eduardo Martínez diputado por la exposición quien decía que Bolívar será un hombre que marcó y seguirá marcando la historia de la República Bolivariana de Venezuela también se tuvo como tercer punto no menos importante este proyecto de acuerdo por el Bicentenario de la Batalla Naval del Lago y el Día de la Armada Nacional Bolivariana este proyecto de acuerdo este manifiesto fue presentado por el diputado Ignacio Busnego quien decía textualmente la Batalla Naval del Lago enarboló las banderas independentistas del libertador Simón Bolívar además enfatizaba en que la Armada Nacional Bolivariana jugó un papel fundamental ese día exactamente el 24 de julio de 1823 también se daba por aprobado el cuarto punto el proyecto de acuerdo de salutación a la visita oficial del excelentísimo señor Rawit Fatou presidente del Consejo Nacional Palestino en su visita a Venezuela esto lo presentaba el diputado Carlos Gamarra quien resaltaba que el excelentísimo señor Rawit Fatou ha sido un precursor de las causas justas por el pueblo palestino también pedía la solidaridad por parte del mundo para con la causa justa de Palestina resaltaba también esa lucha que ha tenido el presidente Nicolás Maduro lo tuvo en su momento el presidente líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez en instar en exhortar a darle una parada esa agresión por parte del imperio norteamericano para con el pueblo el noble y digno pueblo de Palestina y finalmente esta jornada parlamentaria número 41 que correspondía a hoy 26 de julio cerraba con este quinto proyecto este quinto punto que era el proyecto de acuerdo en celebración de los 456 años de la ciudad de Caracas manifiesto parlamentario que fue presentado por la diputada por el bloque de la patria además que pertenece al distrito capital Yajaira Meléndez quien decía textualmente que la ciudad de Caracas ha sido la cuna del libertador Caracas la reverde y la que resistió tantas veces a los ataques españoles recordaba ante el colectivo que fue fundado el 25 de julio de 1567 por Diego de los Hadas quien le designó el nombre de Santiago de León de Caracas este acuerdo pues el bloque parlamentario por la ciudad de Caracas fue instado por parte de la directiva de la asamblea nacional a entregar dicho acuerdo ante manos de la alcaldesa de Caracas Carmen Meléndez esto ha sido el resumen parlamentario durante toda esta jornada que ha correspondido hoy miércoles 26 de julio cuando el reloj en Caracas Venezuela marca las 6 y 20 minutos de la tarde despedimos esta transmisión que se han quedado hasta las 18 de la tarde en Caracas 12 de la tarde y 20 minutos de la tarde la tarde de Armonía la tarde perhapsa ¡Suscríbete al canal!